Están sacando unos pejarrillitos hermosos ahí. ¿Sí? Sí. Mirá. Para lenguado. Están todos acá. Opa. No dicen nada, che, con la red, los bañeros ya. Nada. No creo que más delante. ¿Qué pescaste vos? Lo pescaste conmigo ahí. Bueno, me las voy a llevar. No te hagas problemas. Gracias, gracias. Ideal para pescar lenguado. Mirá. Mirá que tamaño. Lástima que siempre. Algo pasa. Que ahí pasta y no se puede pescar. Perdón, acá está Marcelo Apo. Preguntaban por vos la gente. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy bien. Estuvo... Ya controló todas las empresas en Buenos Aires. Está todo bajo control y se viene tranquilo ahora. Bueno, bienvenido a la ciudad. Gracias. Así que bueno, lindo pesquerreche, eh. Para eso. Para mí no le gustaba pescar. No, para comer. La fritanga. Sí. Muy bien. Y está lindo, yo pensaba con el medio mundo, pero está muy bajo todavía. Me queda el medio mundo ahí arriba. Está bajo. Está bien lindo, eh. ¿Eh? No, le va a acampar. Levanto vos. Un poquito. Un poquito levantaron. Pero muy lindo, chico. Está lindo. Va a ver. Miren, todavía está medio bajo ahí para tirar el medio mundo. Pero cuando crezca un poquito, por ahí, le hago un tirito ahí. Tiene que haber, eh. Ya sacaron unos cuantos los muchachos. Ahí en el balde tienen unos cuantos caramelitos. Ahí en la piedrita, pero miren la altura que tiene. Porque no hay agua prácticamente. Agua hay, obviamente. Una manera de decir. Esto es una gatuzada. Todas hembras. Ah, no, ahí hay un macho. Ayer agarré todas hembras. Sí, no, aquí hay un macho. ¿Macho? Sí, me sacó una foto que me dice. Macho. Ahí está mi representante. Ah, sí, de la tiritu. Una pesca hermosa ahí. Qué hermosa. Sí, pero ahí hay unos que nos sacan los pescaros, ¿no? Sí, pero hay que moverse, si no. Porque salió antes, salió remogado, pero no te fue nada. No te fue nada. No te voy. No te voy. Viene la cantidad de serpita que hay. No hay tanta ola tampoco. Sí, pero las que vienen son lindas. Vienen lindas vanas, son gigantes. Si te metes, te metes temprano mañana como siempre. Sí, sí. Salían bien, dije. No, la espumita. La espumita. Hay que ir bien pegado a la piedra, viste. No pasa nada si estás pegado a la piedra ahí porque te tira para afuera. Sí. Ojo mugre ahí. ¿Qué trae? Está bien, está bien. ¿Tiene algo? Tiene algo, cabecea. A ver. ¿Cabecea? Sí. Mirá, mirá. Uh, mirá. Eh... Necesita alguien de las piedras. A ver, a ver. Mirá, mirá, mirá. Parece que viene algo lindo. Vamos, vamos, vamos. Lo tenemos Marcelo que cualquier cosa él se mete. Él lo levanta. Mirá, mirá. Me parece algo lindo. A ver. Me parece bueno, eh. ¿Qué es? Corvina. Corvina también. Ahí está. Marcelo. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá con la caña. Vamos, vamos. A ver. Está cerca, no está dejo más acá. ¿Qué era, una corvina? Sacate de la Sojota, eh. Sacate de la Sojota. Sacate de la Sojota. Lo tenemos como director técnico acá. Si, mirá el verdín que hay ahí. Si, por eso te dice. Vamos, que hay un corvinón. Vamos, vamos. Ahí, ahí. Que no venga la ola. Si no, desaparece como aquella. Uy, 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 uy. Mirá dónde quedó. No, 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 no. Momento. No, le quedó bajo la piedra, me parece. Uy, que no venga la ola. Ahí no viene ola, eh. Tiene, tiene por lo menos un minuto, me parece. No, mirá las cosas que hay que hacer. No, vale, me doy la pena la cocina, eh. Sí. Es jugarse la vida, eh. No. Por menos eso, nada. No, no, un buzo, un buzo. No desapareció, literalmente. No, 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 esto va a estar... Uy, viene una ola terrible. No, la ola. Ahí está, ahí está. Va con la corvina. No, no, agarrate, agarrate, eh. Pero ahí está, valió la pena, valió la pena. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Espectacular. El que quiere pescado que se moje, eh. Valió la pena, eh. Qué grande. Mirá que corvinita. Mirá que corvinita. Mirá que linda. Mirá que corvinita. Mirá que linda. Mirá que corvinita. Te sacó el trabajo, no sé. Mejor. Paso. Paso. Me dije que vení de vacaciones. Vení de vacaciones. Es un espectáculo. Bueno, allá un muchacho que estaba por salir. Vamos a ver si encara, como siempre digo, de sur a norte, pegado ahí. A ver si viene. No abrirse mucho porque ahí es como que rompe la ola ya. A ver si, no sé si se entiende lo que quiero decir, ¿no? Entrar de allá. Pero cerca de la defensa costera. No, obviamente, del otro lado. Bueno, ahí se arma una ola. Porque después tenés que serjear la ola y, como vieron, puedo ir arriba de la gente. Eh. A ver si de ahí la está agarrando bien. Ahí está encarando bien, parece. A ver. Yo para graficarles realmente cómo deben. Hay que andar esquivando a los surfistas. Uh. Ahí se levanta una ola. No, no, no. No. ¿Por qué se quedó? No, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver. No, no, no. Vuelco. Uh. No, no, no. Tenía que haberle calculado. ¿Y el calla se fue? Ahí quedó. Ahí hay que darlo vuelta enseguida. Hay que darlo vuelta enseguida. Que el calla no se vaya. Si queda ahí no pasa nada. Agarrarlo. A ver. Ahí lo dio vuelta. Quedó medio. Ahí podés subirte tranquilamente. Ah, le están ayudando. A ver. Hay que remar fuerte y, bueno, y ganarle esa ola. Ahí hacen pie igual. El tema es que no se vaya el calla. Ahí se pudo subir. Bien. Bien. Ahí lo están asustiendo. Agarra el remo. Y bueno, pero tenés que encarar. Para este lado. Ahí le están diciendo que se vaya para la izquierda. No para ahí. No. No. Salir por ahí no. Remar para acá. Para acá tiene que venir. Para acá tiene que salir. Ahí le están diciendo que salga para acá. Acá, amigos. Hay que salir pegado a la piedra. Ahí puede haber una rompiente. Ahí le quedó el tambucho flotando. No. No. Se ve que. A ver. Salir. Ahora ya. la piedra. Porque la piedra es como que te defiende la rompiente. Cuanto más para allá te vas, más posibilidad hay de que te agarre la rompiente. Allá viene otro muchacho. A ver si entra más por acá. Esto me sirve a modo de ejemplo para los que recién se inician. Y bueno. También ayudar un poco a la gente de los guardavidas, ¿no? Para que tengan menos laburo. Ahí ya tenemos que doblar. Doblar para acá. No abrirse. Hay que poner el remo. En ese caso. Doblar. Claro. Hay que también. Bueno. Ya pasó. Se puede entrar más cerca de las piedras. ¿No? Proteger. Un poco de la rompiente. Y evitar de que, bueno. Que te vaya. Contra allá. ¿Eh? Ahí salieron. Y el cajón quedó allá. También es atarlo bien. Que no se salga, ¿no? Pero bueno. Ahí le quedó el cajón que se salió. Bueno. Acá estamos con los Nicolases. Buenas. Nicolás, Nicolás. Nos va a mostrar la pesquita. A ver. De acá. Recién salieron. Pes palos. Pes palos. Salieron varios. Nico sacó tres. ¿No te fijas en la cosa? Que depende de dónde estás. Hay unas especies. Hay otras. Rayita moteada. Algunos ahí en Corvina vemos también. Hay algunas Corvinitas. Corvina. Están medio adentro ¿no? Medio lejos o no? ¿Nosotros? Si. Como pareció. Aca derechita. Corvina. Pejerrey no es el Tirano ¿no? Si. Si. Está lleno. Está lleno ¿viste? Si. Está lleno. Si. Viste que te dije que ayer también había Corvina al día. Ah. Corvinita. Tirás y sacás. Si. En verano aunque te parezca mentira es mejor que el invierno. Si. Es tremendo. El escardón si. El escardón y se pone activo y pelea. Yo ayer. Es un más grande. Si. Hermoso el agua. Ya sabés allá donde hay grande 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 en la pesteña. Podemos encontrar. Ah. Todos grandes son. Bagrecito veo ahí también. Si. Guarda la. Aparecieron. Aparecieron. Un momento y empezaron a romper las bolas. Si. Apareció un montón. Gattuso veo. Mucho Gattuso. Muchísimo Gattuso. Muchísimo Gattuso. Muchísimo Gattuso. Muchísimo Gattuso. Muchísimo Gattuso. Tenían trabito. Ya. Si si a veces lo grabé. Son muy rápidos. Rápidos y pelean. Si. Por lo menos se entretuvieron. Si si. Lindas corvinas. Algunas lindas están saliendo. Si algunas salieron. Muy lindas corvinas. El pique fue. Pescadillo. Mirá lo que es esto. La única eh. Mirá que grosso. La única. No son pescadillos. No son pescadillos. Ayer agarré una mano. Si. La brote la linda. Mañana también va a estar para entrar. Si. Yo no puedo. ¿A dónde van a entrar? ¿A dónde? A la revancha. La salida. ¿Entrás mañana? Si. Lo ven a la revancha. Y no pueden aprueban a donde estuve yo ayer. Mirá. Derechito. Derechito eh. Entre medio de ese edificio. De aquel. Y este verdecito. Ahí nomás. Doscientos cincuenta metros. Si. Para ahí. Si. Ahí con él. Fondo mucha tosca. Mucha piedra. Pique de principio a fin ayer. No. A ver. Tuvimos un rato. No. Linda pesca ahí. Linda hay que aprovechar. Si no. Hay que aprovechar. Bueno. Seguimos con los gatuzos. El gatuzo lo hemos sacado. Con anchoita en carnaval. Si. Anchoita. Perfecto. Se quedó alguna. Ah mira. Un jurel. Un jurel. Un jurelcito. Quedita jurel. Bueno. Ahí la. Te quedó la camisa un poquito manchastrada ahí adentro. No. Es que. La corbata también. No. No. Entran eh. Entran cositas ahí adentro. No. No terminaba más de sacar. No. La verdad es que no. Estamos aprendiendo. Está bien. No optimizamos todavía. Al máximo. Un doblete de Corvina saqué. Mirá. Apenas en tres. Cinco minutos sacamos cinco Corvina. Mirá. Bueno muchachos. Se divirtieron por lo menos. Excelente. Salvo la salida esa medio complicadita. Estuvo divertida. Estuvo divertida. Quedó todo registrado ahí. Si querés verla ahí en el canal de Pesca con Miguel. Ahí la vas a encontrar. Bueno muchachos. Gracias por la buena onda eh. No. Gracias a vos. Bueno amigos. Les cuento. En la semana. Bueno. El pasto. El pasto que aparece en toda la costa. Aparentemente ahora ha disminuido un poco. Yo hice una pesca. Vieron el video. Bueno. Discreta. No pasó nada. También con pasto. Eh. Algún gatuzo. Algún bagrecito. Eh. Y bueno. Nada más. Y bueno. La pesca que. Que vieron ya el video. Una pesca hermosa. Eh. Que hice. Miren. Voy a dar vuelta a la cámara. Para mostrarles donde estuve. Toman como referencia. El edificio aquel gris o este medio verdecito. En el medio. Y hacen 250 metros para allá. Bueno. Ahí estuve. Y bueno. Ahí les estoy compartiendo algunas imágenes. Como les dije. Ayer. A modo de. Pongámosle. Intro. De lo que es la jornada. Porque grabé 2 horas 50 de pesca. Para ver. Vale pesca. De acción de pesca también. Porque siempre les comento algunos. Eh. Algunos tips. De lo que es la pesca en kayak. Que les puede servir. No solamente mostrar que levanto el pescado. El equipo. La carnada. La técnica. El lugar. El fondo. Cómo es. Cómo llegar. El fondeo. Cómo calcular la ola. Bueno. Varios aspectos. De esta actividad del kayak fishing. Eh. Que siempre les comparto. Eh. No. 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 De eso. De mostrar pescado. Y que. Ay. Miren que es lo que pesqué. No. Al contrario. Eso es producto de un montón de cosas que uno va haciendo. Planificando. Para. Bueno. Lograr. Que. Que la pesca sea. Bueno. Fructífera. O. Bueno. O pasar un buen momento. Eh. Así que bueno. Esas son las noticias. Y también en Mar Chiquita. Algo de lenguado. No mucho. Eh. Cuando. El tema. Del pasto. Lo deja. También les compartí un video. Eh. Pero después está complicado. Así que. Que bueno. Gente. Esas. Es. Ha sido. Más o menos el resumen. Eh. Vieron. Bueno. La pesca de caramelitos. La. La corvina. Que pescó el muchacho ahí. Jugándosela entre las piedras. No sé si por ahí. Eh. Me vengo a tirar medio mundo. Después. Vamos a ver que. Cómo. Cómo se presenta la tarde. El viento. Ahora está creciendo. Miren. Miren que linda ola agarra allá el muchacho. Ah. Lo quemé. Hay una ola fuerte. Que se levanta. Eh. Cada tanto. Seguramente el viento se va a poner del este. En cualquier momento. Y. Bueno. Va a refrescar. Porque ahora viento norte. 28 grados. Se está haciendo aproximadamente. Realmente está. Muy. Muy lindo. Para disfrutar del sol. Acá. En la ciudad de Mar del Plata. Así que. Gente. Gracias por acompañarme. Como siempre. Y nos vemos en el próximo videíto. Adiós. 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 Adiós.